Gracias amigos de Viva Básquet, un episodio más de Fast Break, en esta ocasión para platicar de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, porque este fin de semana es importante para la ciudad de Jalapa, porque después de varios años de ausencia, finalmente regresa un equipo profesional. Son los halcones, no son aquellos halcones que conocimos obviamente, pero por eso vamos a platicar de todo este panorama de estos halcones de Jalapa, los nuevos halcones de Jalapa, que se presentan en casa este fin de semana enfrentando nada más y nada menos que a los solos de Mexicali, y por eso vamos a platicar con nuestro buen amigo Toño Ramírez, lo conocen también como Don Baloncesto, así que apasionado del básquet, conocedor perfectamente del básquetbol universitario también, porque también está en la Liga Ave, así que bueno, pues un buen amigo de muchos años y que conoce perfectamente a los halcones de Jalapa, su historia, y sobre todo nos va a platicar cómo están las cosas ahora en esta nueva plaza de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Toño, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien. Gracias, gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente aficionada al básquet y a la gente de Bío Básquet. Perfecto, Toño. Oye, pues tú vives ahí en Jalapa, entonces sabes perfectamente lo que significa el regreso de un equipo profesional, que lo comentábamos antes de empezar esta charla, ¿no? Obviamente no está complicado que igual en los niveles que alcanzaron esos halcones cuando tenían prácticamente una selección que yo creo que lo podías poner a competir a los halcones en esos momentos con cualquier equipo de Brasil o de Argentina y daba pelea, ¿no? O sea, era realmente un equipo muy poderoso, fue muy poderoso el equipo de los halcones de Jalapa, pero hoy empiezan una nueva era, Toño. ¿Cómo ves esta nueva era de los halcones de Jalapa? Así es, bien lo dices, regresa al básquetbol después de más o menos seis años que estuvo ausente aquí en Jalapa. Hay que recordar que vivió dos etapas, digamos, importantes. La primera que ya todos conocemos de todos los campeonatos que ganaron, de todos esos jugadores que llegaron al equipo de los halcones V Jalapa, muchos jugadores seleccionados, leyendas ya hoy, ¿no? Hoy en día leyendas del básquet mexicano, muchos jugadores extranjeros que pasaron en las duelas del gimnasio universitario de la Universidad Veracruzana y que, bueno, hoy se escribe otra historia con un equipo que la verdad nos sorprendió a muchos el regreso. Pensábamos que esto iba a tardar un poco más el ver a un equipo profesional aquí en Jalapa y de repente pues nos topamos con la noticia. El gobierno obviamente se está haciendo cargo de este regreso de estos halcones que ya no son de la Universidad Veracruzana y que, bueno, pues se estarán haciendo y como ya dije, escribiendo un nuevo capítulo en su historia. No va a ser fácil, ya lo vimos en este inicio de temporada, pero hay que recordar que los primeros halcones de Jalapa por allá del 2003, pues tampoco fue así como que muy rápido las victorias y al enganchar a la gente sí les costó un poco de trabajo, pero de repente, bueno, empezaron a llegar jugadores muy buenos en Jalapa, llegaron creo que extranjeros muy buenos desde la primera generación, desde la primera temporada debut en la LNVP y creo que la gerencia en esos tiempos pudo acertar en ese sentido, ¿no? Con algunos buenos jugadores mexicanos y una buena base de jugadores extranjeros empezaron a ganar, a engancharse con el público y bueno, ya la historia que ya todos conocemos, ¿no? De varios años y ganando. Y estos halcones, pues bueno, estarán buscando su primera victoria porque ya debutaron en la Liga, lastimosamente derrotas ante el equipo de Plateros y que bueno, le ponen el panorama bien complicado en este debut en casa este viernes y sábado en el gimnasio de la USB. Exactamente, que seguramente cuando regreses a ese gimnasio te vas a ir un viaje a la nostalgia, Toño, con esos grandes momentos que se vivieron ahí, que vivimos todos los que seguimos el básquetbol, por supuesto lo seguimos a los halcones en Viva Básquet, pero también me tocó estar en las transmisiones de TBC Deportes y pasábamos justamente a los halcones. Entonces nos tocó, pues estar ahí en Juegos de Estrella, en finales, ¿no? En la Liga de las Américas también, con ese, como dices, grandes mexicanos desde el Palmita González, que fue de los primeros que llegó, pero después ya pasando por Víctor Mariscal, por Horacio Llama, por Lorenzo Mata, por Gustavo Ayo, por supuesto. Horacio Llama, quiero aportar a Horacio Llama, nunca estuvo, pero siempre hizo jugar con los halcones. Sí, era Lorenzo Mata. Lorenzo Mata, está Omar López, por supuesto, Víctor Ávila, ¿no? Este, Orlando Méndez, Gustavo Ayo, el Peri Mesa, y los extranjeros que ya comentabas, también muy buenos extranjeros. Mi favorito de los halcones de siempre, Leandro García Morales, para mí un jugadorazo. ¿Te acuerdas de Leandro García Morales? Muy bueno. Exacto, muy bueno. Este, por supuesto, Sam Bowie, ¿no? Sam Bowie. Ander Lowe, que fue de los primeros extranjeros que llegó a Jalapa y que, bueno, conectó con la gente de manera extraordinaria y espectacular. Hasta el Rowe, por ejemplo. El tractor Taylor, ¿te acuerdas también? El tractor. De hecho, no sé si todavía esté, no me he fijado si está todavía su número retirado, puesto ahí en el domo del gimnasio, el número de Taylor y también de Ray Rodriguez. Son los dos últimos, o los dos únicos que alcanzaron a retirar los halcones. No recuerdo si ya los volvieron a poner o no, pero sí, como dices, ¿no? Lou Rowe, por ejemplo, a mí me gustaba cómo jugaba Lou Rowe, que fue un exjugador de NBA, la ACV de España la rompió. O sea, la verdad es que sí ha habido muy buenos jugadores. Leroy Hickerson es el amo del espectáculo. Como se le conoce en la LNVP, ese veterinazo también pasó por Jalapa. Venezolanos, este, Vétermi, por ejemplo. Perdón, no, este, el movedor de Venezuela de la selección de Venezuela. Vétermi estuvo con los halcones rojos. Con los halcones rojos. Gregory Vargas, perdón, se me estaba olvidando. Gregory Vargas, que también es un jugadorazo estuvo con el equipo de Jalapa. Los Harris. Los hermanos Harris también. Sí, cómo no. Creo que ha habido muy buenos jugadores y vaya, creo que solamente faltaron puertorriqueños, si no me acuerdo, pero, pero tuvimos de todo aquí en Jalapa. Vimos un gran espectáculo. Entrenadores, ni se diga, ¿no? Este Pompis González, toda una, una leyenda, una institución aquí en Jalapa. O sea, eh, y los que fueron campeones, incluso Iván Dennis, ¿no? Que estará de vuelta el próximo fin de semana. También estuvo con halcones. Que no le fue tan bien, ¿no? Estuvo un año nada más con halcones. Estuvo muy poco tiempo, realmente. Sí, estuvo muy poco tiempo. Eh, vaya, entrenadores también ha habido muy, muy buenos, muy interesantes. El estadounidense que tenía lentes, ¿te acuerdas? Es que se me fue el nombre del coach, Andrew. Eh, eh, ¿quién era? El, bueno, los llevó al campeonato también. Un, este, morenito. Eh. Ok, sí, 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 dos, pero dos veces campeones, yo no me acuerdo con él. Exactamente. Pero se me fue el nombre. Este. Sí, sí, es que yo creo que la historia de los halcones es algo con lo que tendrán que vivir los, los nuevos halcones de Jalapa. Eh, vamos a ver cómo conectan con la gente porque, bueno, los nostálgicos como nosotros estarán tal vez ahí, pero también hay afición de jóvenes de, de los milenios, de los chicos de veinte o menos, más chicos que no vivieron en esa etapa, o a lo mejor la vivieron de muy pequeños, y ahora se van a ver con otro tipo de jugadores, eh, algo muy nuevo en la liga, ya no son esos veinte equipos de la LNVP en esa época, ahora son diez nada más. Entonces, eh, es, es bien interesante, iba a ser interesante ver cómo reacciona la afición aquí en Jalapa, y también, obviamente, con esto de la pandemia, será menos afición, no podremos darnos más o menos, eh, cuenta de cómo va a ser el apoyo, porque va a haber un aforo, si no mal recuerdo, del treinta por ciento solamente en el gimnasio. Entonces, creo que por ahí, esas, este tipo de cosas se le están juntando a halcones, y no, no son muy a su favor, con las derrotas que tuvieron, como comenté en un principio de, en el debut de la temporada, y con un cambio, cambio de jugadores, eh, se ha hablado incluso, este, pues de un, un tanto de, de, pues jugadores que ya no están, ¿no? Eh, por indisciplina, incluso, y los jugadores que llegaron en un principio solamente permanecen tres, de los de la plantilla original que presentaron, junto con el entrenador que la va a tener muy bien complicada, y vamos a ver cómo se va a ir, eh, manteniendo el equipo con, con algunos, eh, refuerzos, si es que, si es que llegan, y pues con Raúl Delgado, que es el mexicano, creo que, que, pues es el que hay que destacar en el equipo, hasta ahora, lo que, poco que hemos visto, es de los que realmente están, eh, pues tratando de hacer algo ahí para levantar al equipo, y por ahí está Ray Barreno, que está regresando también después de una larga lesión. O sea, son muchas cosas, muchos factores con los que el entrenador, Robson, está trabajando y se está enfrentando, acaba de llegar, eh, un nuevo jugador también, de, de Indonesia, de, de, Lester Prosper, se llama, y que también no es un jugador bueno, despertó en el segundo juego contra Plateros, vamos a ver cómo, cómo logra, pues, conjuntarse con sus demás compañeros, y es muy pronto, todo ha sido muy rápido, muchos cambios, y la afición, espero que no se desespere, porque, pues, bueno, eh, tal vez las victorias no lleguen tan pronto. Exactamente es lo que te iba a comentar, Toño, que, que vamos a ver si pueden tener esa, rápidamente esa conexión que, que tuvieron en su momento, sobre todo porque era un equipo que tenía buenos extranjeros, pero sobre todo tenía muy buenos mexicanos. No es el caso ahora, ¿no? Porque prácticamente la base es, eh, de jugadores extranjeros, obviamente, el, el tiempo para, sabemos también que ahora la liga es más complicada, el, el, en cuanto atrae a los jugadores, pero bueno, pues ya, ya veremos qué, qué pasa con estos halcones, no la tienen fácil este fin de semana, porque el equipo de los soles sabemos que siempre es un equipo contendiente, que está muy bien. Oye, Toño, ya nos acordamos entonces del coach, eh, que llevó a los halcones de Jalapa esos dos títulos en una etapa brillante también, eh, guiándolos en Liga de las Américas, ¿no? Andrew Stoglin, sí, exactamente, se nos estaba olvidando el nombre de este gran entrenador, yo creo que de los mejores equipos campeones que ha tenido el equipo de halcones Jalapa, y sí, y su historia, y como te decía, creo que es de los históricos, de los más ganadores, incluso todavía halcones Jalapa, y estaremos viendo si los nuevos halcones pueden, eh, eh, hacer historia también, cosa que lo, realmente lo veo complicado, pero no imposible, ¿no? Como decía en un principio, los primeros halcones no empezaron ganando, ¿no? No se llevaron todas las palmas desde un principio, de poco a poco, y esperemos que esto de los halcones, este pequeño tropisco que tuvieron en el inicio de la temporada, lo, lo puedan rescatar ahora en casa con el equipo de soles. Por lo pronto se olvidaron del color verde y blanco, ¿no? Que los, eh, y el azul, ya se dejaron a un lado esos, esos colores, ahora ese morado, ¿no? Si no me equivoco, otro robo totalmente. Sí, eso, con dorado, exacto, sí, yo creo que se están queriendo despegar un poco de esa historia que platicamos, eh, no sé qué tan bueno sea, pero aquí la gente, lo que te puedo decir es que la gente sigue pensando en los halcones de la Universidad Veracruzana, no hay más, o sea, es muy difícil, eh, que nos quiten esa idea de ese, de esos campeones halcones que tuvo, eh, Jalapa en la LNVP. Pues sí, pues vamos a ver qué tal le va, Toño. Pues muchas gracias, eh, Toño Ramírez, don Baloncesto, por acompañarnos en este comentario, hicimos un buen viaje al pasado para hablar de, de los halcones de uno de los equipos legendarios de nuestro básquetbol, donde pasaron, pues muchísimos jugadores que, que dejaron huella en esta, en esta liga, y bueno, pues a disfrutar, Toño, el regreso del básquetbol profesional allá en Jalapa, ya más adelante tendremos posibilidades de, de hacer más comentarios al respecto, por lo pronto, pues disfruta el regreso, ya, ya nos comentarás qué tal responde la afición allá en Jalapa nuevamente. Un gusto, Alejandro, y saludos para, para toda la gente de Viva Básquet. Que te sigan, ¿en dónde, Toño? En nobalocesto.com, ahí están mis redes sociales, y bueno, ahí estaremos informando también un poco de lo que sucede en la Liga Nacional de Básquetbol Profesional. Bueno, pues estaremos pendientes, por supuesto, y suerte para los halcones, sobre todo la gente que, pues se quedó muy, eh, dolida cuando se fueron, y que ahora seguramente querrán volver a ver básquetbol profesional, los que asistan al gimnasio de la USB, una arena legendaria, un gimnasio legendario para el básquetbol de nuestro país. Gracias, Toño. Hasta la próxima. Un saludo. Gracias, amigos de Viva Básquet. Hasta la próxima.